En América podemos dar esos pasos de la despenalización y después volver y que cuando se intente volver no sea lo suficientemente grave como para que el daño sea irreparable al escuchar recién justamente las palabras dirigidas a la cuestión de nuestros más jóvenes de nuestros más jóvenes que hoy inmediatamente después son papás, son mamás y un hogar, una familia, una pareja, un matrimonio en situación de descontrol en nombre de esas libertades que se quieren ejercer, no es el camino, es sumamente riesgoso. Intendente, ¿cree que hay alguna solución al tema y en el caso de que sí, cuál? La solución es fortaleza, la solución es fortalecimiento de la familia, la solución es que haya una fortaleza en la espiritualidad, la solución es que cada uno de los jóvenes tengan cómo, dónde, poder estudiar, trabajar, lograr las cosas para las cuales se prepararon, ser dueños de su destino en una visión de conjunto. Si la cuestión social está muy avanzada en su solución, estamos mucho más cerca respecto del problema de lo de la drogadependencia. Un señor, usted lo que yo puedo decir. En particular, afecta a las clases más marginales de nuestros jóvenes. Y en el caso de la despenalización, un joven de clase media puede tener fácilmente acceso a un tratamiento, a una terapia. Nuestros jóvenes de los barrios marginales ya es más complicado. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con no criminalizar al enfermo, de ninguna manera. Pero, sin embargo, creemos que es posible un primer encuentro con el Estado, en que el Estado pueda, de alguna manera, ofrecerle al joven algún tipo de salida. Si no, el próximo encuentro es el delito. Monseñor, recién decía...